Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Muy buenos días. Soy Emanuel González, Senior Sales Engineer de Synopsys. Un saludo caluroso a todos los aquí presentes y también a todos aquellos que están siguiéndonos online. Hoy vamos a hablar de API Security y rápidamente vamos a dar una introducción de quién es Synopsys para aquellos que no nos conozcan. Analizar un poquito cuál es el reto que tenemos hoy en día en frente de la segurización de APIs y una demo de una solución que tenemos en Synopsys que nos ayuda a tener esta parte, digamos, de ciberseguridad controlada. Si nos da tiempo antes del café, probablemente tengamos también momento para hacer preguntas y respuestas. Entonces, ¿quién es Synopsys? Synopsys es una sociedad que tiene siete años consecutivos siendo líder a nivel de Application Security en Gartner. Este es el 2023. Y lo que tenemos en nuestro portfolio prácticamente es una solución completa para todo lo que es DevSecOps. Empezando desde la parte de análisis estática, pasando por la parte dinámica, interactiva, fast testing y sobre todo governance de todo lo que podría venir siendo, digamos, la parte de DevSecOps, que se dice muy fácil DevSecOps, pero como hemos escuchado en las charlas de Íñigo, etcétera, poner a trabajar juntos programadores, personas de ciberseguridad y los que ponen la producción en nuestras aplicaciones, no es tan fácil. Generalmente son grupos separados y tener una estrategia para poder tener un programa de Application Security es fundamental. Dentro de lo que es toda la parte de Application Security, hay un nicho muy importante que son las APIs. Tenemos una API para esto, ¿no? Es la nueva tendencia, existen APIs para cualquier tipo de servicio que nos pueda ocurrir. Vender acciones, acceder a los resultados de nuestros exámenes de sangre o interrogar directamente a las Artificial Intelligence, ¿no? Tenemos APIs para ChatGPT, etcétera. Todas nuestras aplicaciones móviles o que sean páginas de vieja o de nueva concepción, utilizan en algún modo APIs a nivel de background o para el back-end, para interrogar y dialogar entre ellos. Y obviamente toda la parte de microservicios, todo lo que es Cloud Native, nosotros vemos contenedores, microservicios que son monolídeos, digamos, simplificados, tienen funcionalidades atómicas, pero colaboran entre ellos y nos hacen ver un conjunto, una solución única. Todo eso, obviamente, pasa muy, muy seguido a través de APIs. Esto, obviamente, hace que el API sea una superficie de ataque crítica. Ya en el 2022, Gartner había predicho que uno de los vectores preferidos y más, digamos, usados para ciberseguridad hubieran sido los APIs. Efectivamente, hemos visto un crecimiento del 300% de ataques a nivel de API, lo dice Forbes, esto. Y, obviamente, esto está generando reacciones también desde el punto de vista de Information Technology. Una búsqueda de mercado o un análisis de mercado de ZDNet ha sacado que el 91% de los managers de Information Technology creen que, en realidad, es fundamental proteger el API. Analizaremos hoy si es suficiente tener una protección externa o si tenemos que también hacerlo desde el interno. No es fácil contestar a esa pregunta. ¿Por qué? Porque los APIs son proyectados para ser consumidos autónomamente, que da también pie a ser atacados autónomamente. Están ahí, cualquiera que los conozca los puede acceder. Un reto interesante o un problema no fácil a resolver es el hecho que los programadores saben o tienen mucha más conocencia y toman mucho más a pecho el manejar con cuidado todo input que viene desde el usuario, ¿no? Application Security o seguridad, código seguro, está entrando un poquito más en el DNA. Pero los datos que provienen de APIs, que sean externas o de terceros, generalmente no se considera un input malévolo. No lo digo yo, lo dice OWASP. La categoría API 10 o API 10 desde 2023 explica exactamente esto. Una de las causas, de las top 10 causas de ataques de ciberseguridad a través de APIs es exactamente esto. El hecho que programadores no tomamos, digamos, muy en serio el riesgo de trabajar a través de APIs. Y esto obviamente está creando una brecha muy, muy importante porque nuestra aplicación puede ser atacada por la puerta trasera, por la ventana. Podemos tener todas nuestras protecciones y robustidad de aplicación en la puerta de enfrente, pero si no controlamos también nuestras APIs, tenemos otros puntos de ingreso, ¿no? Y este es el problema. Existe otro problema aún. Los APIs generalmente son documentados. O bueno, tendrían que serlo. No siempre es el caso. Pero la documentación, si existe seguido, no es completa. ¿Podemos hacer testing y verificar que nuestros APIs sean robustos y seguros? Sí, los conocemos. Pero eso es solo la punta del iceberg. Bajo agua existe una posibilidad que haya APIs de los que no tenemos documentación o que tienen soporte para verbos o datos que no están declarados en la documentación, pero se pueden utilizar. Y obviamente no tenemos una bola de cristal para poder hacer un testeo de algo que en realidad no conocemos. ¿Cómo nos podemos alejar de esto? Bueno, pues tenemos una solución que se llama Seeker. Seeker ayuda a llenar un vacío que existe en el Application Security. Por una parte tenemos la análisis estática de nuestro código, obviamente, que tiene motivo de existir y obviamente nos ayuda, pero no da, digamos, completamente una visual completa del riesgo que existe encima de esta aplicación, porque no la estamos viendo en ejecución. Es un análisis estático. Obviamente tenemos la parte dinámica o de pen testing, que seguramente nos puede ayudar a cubrir esa parte que el estático no tiene, pero no nos da una orientación específica a los programadores para poder resolver ese problema que se ha encontrado y no tiene, digamos, una facilidad de ser integrado en un complejo de Continuous Integration y Continuous Development. La automatización de un pen test es difícil. Para llenar esta brecha, tenemos Seeker. Seeker, en práctica, durante el testing funcional, nos permite tener la ventaja de entender qué está pasando a nivel de código estático, a nivel dinámico de ejecución y darle algún feedback a cualquiera de las personas que estén involucradas, ya sea desarrollador o el analista de seguridad, un feedback mucho más preciso y completo. Obviamente podemos automatizar esto porque vamos a meter esta herramienta directamente en la fase de testeo. El testeo funcional. Quitamos la complejidad de saber configurar un DAST, de saber hacer un penetration testing. El hacker ético no tiene, digamos, necesidad de existir en este caso porque vamos a hacer un testeo de la aplicación a través de un agente que vamos a poner adentro de nuestra aplicación. La vamos a probar solo funcionalmente, que sea con un script, que sea con una automación, que sea manualmente. Nosotros vamos a hacer un traseo o un snoop de lo que está pasando a través de tráfico y analizamos unas habilidades que existen en esa API o página. Prácticamente se recibe un reporte o un análisis de la aplicación pre-prenetation testing. Justo en el momento del testeo, cerrando el plazo o el tiempo que pasa entre cierro mi versión y la voy a mandar a Quality Assurance, generalmente antes de pasar al step sucesivo, se hace un testeo rápido para ver que no se haya olvidado alguna de las funcionalidades fundamentales para esa drop. En ese preciso momento, a través de una simple instalación de un agente y un testeo funcional, podemos tener la posibilidad de tener este tipo de análisis. Estamos hablando de APIs, entonces me concentro más en la API, aunque esta solución es completa a nivel de web application, en todo lo que eso tiene que decir, pero para las APIs, hace descubrimiento, inventario y catalogación. Aquí está escrita, lo pueden leer, hoy no me sale, de APIs. Seeker descubre automáticamente a través de la gente los APIs que existen, no solo los declarados, sino los que están ahí. Descubre también los que no están documentados o que son shadow, se le dicen, ¿no? Escondidos. Este inventario lo testea en automático y nos da vulnerabilidades y riesgos asociados a cada uno de esos endpoints de los APIs que tenemos en esta aplicación. Enumerando las APIs que ya se han testado, sea automáticamente por la herramienta o por el testeo manual de un tester. Y eso nos da también la visibilidad de dónde no hemos puesto, digamos, la lupa a ver qué está pasando en esa parte de la aplicación. Entonces, no nos da solo la visibilidad de lo que existe, sino nos dice también qué se ha probado y qué no se ha probado. Y eso obviamente nos da una muy clara superficie de ataque. Si no conocemos el perímetro a proteger, pues es dificilísimo poderlo proteger, ¿no? El testeo automático de la API en práctica nos ayuda a, en dos formas, nos da una, nos crea una definición de la API con el estándar OpenAPI, que nos permite de ver lo que está realmente siendo expuesto a través de esta aplicación. Y obviamente nos da la posibilidad de hacer las llamadas, ¿ok? Entonces, la herramienta se coloca en una fase de testeo adentro del DevSecOps. Se puede automatizar. Y no los quiero matar por PowerPoint. Vamos a ver una demo. He montado para esta demo un ambiente en el cual tengo tres aplicaciones. Dos están corriendo encima. Ups. No ven mi pantalla. Un momento. Ok. Está diciendo, este es el ambiente que he montado para la demo. Tenemos dos aplicaciones en las cuales están corriendo encima de Docker. Una es un Dem Vulnerable Web Service que está presentando su aplicación en la puerta 80. La tenemos aquí abierta. Dem Vulnerable Web Service. Y tenemos dos versiones de una aplicación que se llama Hipotech. Hipotech en versión de microservicios. Y Hipotech en versión monolítica que está corriendo a través de un jar. Les muestro cómo he lanzado, digamos, la aplicación. El agente que he conectado para Seeker se instala o se agancha tan fácil como darle un Java Agent al comando Java. Es un agente muy ligero, fácil de poner adentro de la aplicación. No requiere volver a crear una aplicación o cambiarla. Es automatizable a través de un pipeline CICD. Entonces, este es el ambiente. Tenemos tres aplicaciones que están corriendo localmente en este laptop. Las tres están prendidas. Una está, esta es la monolítica. En la puerta 3001 tenemos la de microservicios. Y están corriendo. Las he terminado de programar ayer. Hoy las pongo en testeo, pongo el agente dentro de las aplicaciones y las veo a través de Seeker. Entonces, esta es la interfaz de Seeker que está corriendo localmente en este laptop igualmente. Están mis tres proyectos. Hipotech en microservicios. Then Vulnerable Web Service. Y el Hipotech Monolithic. Vamos a ver los microservicios. Hipotech microservicios nos da una overview de lo que ha encontrado. Focalizándonos en las partes de APIs. Nos da una visualización de los endpoints que ha encontrado. Y cuáles son las APIs specifications que ha logrado encontrar encima de todos los microservicios. En práctica, nos da toda la documentación de la API. Y nos va diciendo cuáles ya han sido testados y cuáles no. En este momento, solo el 15% de las APIs han sido, digamos, analizadas automáticamente. Lo que va a requerir es una sesión para que pueda, digamos, tomar ese token y empezar a analizar las otras. Entonces, podemos ir a la versión de la aplicación que está corriendo, digamos, como versión de microservicios. Y nos vamos a conectar. Puedo pedir un préstamo para comprar casa en mi calle y pido 100.000 euros al frente de un millón. Bueno, quiero pagar, sí, perfecto, ¿no? Me falta un cero. Ok. ¿Cómo quiero pagar el préstamo con tarjeta de crédito? Obviamente, es una aplicación dummy. Es estúpido lo que estamos mostrando a nivel aplicativo. Pero estoy, digamos, generando una transacción y el hipotec ya me va a dar, digamos, el préstamo. Entonces, si regreso a Seeker, pueden ver que los endpoints van a ir subiendo poco a poco. Porque teniendo la conexión a través del conector del agente de Seeker, Seeker puede tomar esa sesión que está, digamos, válida. Y puede ir subiendo, digamos, la cobertura del testing automatizado. También nos da el data flow map. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. En práctica, aquí vemos los clients que se han conectado a la aplicación. Todos los microservicios que están ahí conectados. De hecho, si les muestro, digamos, la parte, si les muestro la parte de Docker, van a ver que tengo adentro de este Docker Compose, hay prácticamente cuatro microservicios que dan esta aplicación. Entonces, aquí vemos todas las interacciones que hay entre ellos. En modalidad dinámica, me ayuda también a entender si hay, por ejemplo, llamadas APIs hacia APIs externas. O donde se están conectando, por ejemplo, APIs de, en este caso, por ejemplo, tenemos una API donde vamos a sacar una quote of the day, que se muestra aquí abajo. Y exactamente, puedo ir también a ver qué es lo que está pasando a través de estas APIs a nivel de vulnerabilidad. Las vulnerabilidades que se han encontrado aquí, ¿por qué no las veo? Refresh. Ok. Podemos filtrar las vulnerabilidades que se han encontrado encima de estos endpoints. ¿No? Podría buscar un estado en el cual haya external data o cross-site scripting. Un Seeker, a través de su agente, nos da la posibilidad de tener categorías de vulnerabilidades. Tiene la posibilidad también de verificar automáticamente si un cross-site scripting o un SQL Injection en realidad se puede usar o no. Entonces, no es solo identificar la vulnerabilidad, sino verificarla proactivamente y tener la certeza que lo que se ha encontrado, en realidad, sí que aplica. Ok. Entonces, el ambiente o la demo que les había pensado enseñar era, digamos, un microservicio mostrando la parte de todos los, digamos, interacciones entre los varios microservicios o cómo fácilmente se puede hacer también lo mismo a nivel de monolítico. ¿No? El endpoint risk, podemos ver, por ejemplo, también, cuáles son los outbound endpoints. Lo que hablábamos hace en las slides, ¿no? Hay un dilema. ¿Protejo desde fuera o desde dentro? ¿Tengo que proteger lo que entra dentro de mi aplicación a través de APIs? ¿O tengo que proteger también lo que cojo desde fuera y traigo adentro a través de APIs? El API 10 de OWASP es exactamente esto. El outbound endpoint no se puede dejar, digamos, fuera de control. Y a través de siquiera vemos los inbounds, gets, pots, posts o apicalls que llegan a mi aplicación y las que yo genero hacia el externo. En este caso, obviamente, tengo un API call hacia un database, muy bien, pero tengo un API hacia un unknown API. Me da una clara visibilidad de lo que estoy consumiendo, de lo que me estoy trayendo a casa y cuáles son las especificaciones de ese API. Entonces, nos da esta posibilidad de entender lo que está pasando. Aquí, el riesgo, digamos, es que este input que viene desde fuera no sea tratado o sanitificado en el modo justo. Si tenemos un OWASP API 10 que aplica encima de esto, pues, obviamente lo tenemos que resolver. A nivel de vulnerabilidades, también tenemos la posibilidad de mostrar, por ejemplo, vamos a probar esta aplicación. Me desconecto, me vuelvo a conectar. Creo una nota. Esta es una aplicación banal que crea notas de texto. Ya está creada. Y la tengo aquí salvada. Vamos a ver Seeker, que ha encontrado desde aquí. Solo por ese tráfico que yo generé, crea una nota de nombre test, dice dos posts. Seeker, a través del agente, ha coleccionado 16 problemas. Van desde JSON, WicHash, XPath Injection. Obviamente, esta es una aplicación hecha, vulnerable. Adrede es una Dem Vulnerable Application. Pero, solo con el testeo funcional, he logrado sacar todas estas vulnerabilidades sin haber hecho ningún tipo de ataque o de prueba, digamos, que ponga en evidencia esto. Un pentester o un DUST, ¿qué hace? Tengo un objeto, lo ataco desde fuera, trato de encontrarlo. Si logro ver algo y logro hacer una SQL Injection, pues, tengo la vulnerabilidad. Pero, si no lo logro, no quiere decir que no haya nada. Es una black box, lo vemos desde fuera. Esto, en cambio, nos da la posibilidad de verlo con mucho más detalle, ¿no? Aquí se ha encontrado la posibilidad de hacer un XPath Injection y nos da una explicación de qué es un XPath Injection, en dónde lo hemos encontrado, en cuál API está, y nos da directamente la coordinada precisa a nivel de código donde se encuentra el problema. Estamos trabajando en que Seeker tome directamente la keyboard del programador y corrige el mismo código, pero work in progress. Estamos viendo artificial intelligence por ahí. Pero, esto les da la demostración que realmente estamos llenando ese gap, ¿no? Entre la parte black box y white box, Seeker Interactive Application Security Testing es un grey box testing que nos da la posibilidad de dar este feedback directo al programador. Entender todo esto, digamos, viéndolo desde fuera y desde dentro, es algo muy interesante también para el encargado de la ciberseguridad. Tener, digamos, todo el data flow, cómo se ha generado, cuáles son los eventos a nivel de código, cómo va entrando el input del usuario y por dónde va, dónde llega y da la posibilidad de hacer una inyección. Está aquí explicado en modo muy, muy detallado. Y, sobre todo, también nos puede dar la evidencia de los tag tries de aplicaciones en Java, pero, obviamente, digamos, te da también ese tipo de posibilidad a ver. En este caso, no ha hecho una verification proof, pero nos da también el attack vector, ¿ok? Y, sobre todo, nos da la posibilidad de dar entrenamiento. Esto es algo también fundamental y es la ayuda a otro gap que no había mencionado, pero es fundamental tener a mente. Si vemos que en nuestras aplicaciones seguido encontramos un tipo de vulnerabilidad que se repite, seguramente tenemos que enseñar a nuestros programadores cuál es el problema y cómo evitar de seguir, digamos, produciendo código de ese tipo. Y Seeker, como la mayor parte de nuestros productos, tiene una integración con Secure Code Warrior, en la cual directamente desde aquí podemos acceder a un video. En cinco minutos nos explica qué es un X-Pack Injection y también nos da, digamos, recursos para entender mejor cómo evitar este tipo de problemas. Entonces, cubrimos la parte dinámica, cubrimos la parte estática en un cierto punto de vista, creamos ese puente que falta entre la parte estática y dinámica y damos, digamos, un contributo a todas las personas involucradas en el mundo de DevSecOps, ciberseguridad, desarrolladores y obviamente para poner en producción una aplicación que ya ha sido testeada, probablemente el Pentest se vaya a hacer igualmente, pero las probabilidades de que rebote hacia atrás y se vaya otra vez a desarrollo esta aplicación son menores porque ya le hemos dado, digamos, una buena limpieza a través de Seeker. Ok, las APIs las hemos cubierto, la parte, digamos, de vulnerabilidades las hemos cubierto. Me estoy olvidando de algo que les quería enseñar. Mientras me viene a mente, tenemos todavía diez minutos, ¿hay alguna pregunta? Tenemos por ahí un micrófono para preguntas, si alguien tiene. Eso es lo que les quería mostrar. En la parte de la aplicación de microservicios, podemos ver también los APIs que no estaban documentados. Este es un riesgo de tipo Shadow. En práctica, esta API no está completamente documentada así como sale, digamos, en el OpenAPI estándar. Eso es tener una visibilidad de lo que está bajo el agua del iceberg, ¿no? Que era la cosa, digamos, que les quería mostrar y que se me había olvidado mostrar. Entonces, esto es Seeker. Seeker, esta era la demo. Creo que Seeker tiene una propuesta única, ¿no? Por el hecho de tener la capacidad en autonomía de crear un inventario completo de endpoints de una aplicación, sin tener mucho conocimiento de la aplicación misma. Basta hacer un testeo funcional y tenemos todas estas informaciones que nos da. El Scanner API en automático, pudieron ver que dirige el tráfico, ¿no? Empieza a ver las APIs disponibles y empieza a hacer el testeo automático. El coverage del 47% de los endpoints, yo no lo generé, no lo estábamos, hicimos solo dos o tres, digamos, gets a través de la página y eso nos los ha dado. Poder trabajar con microservicios, con una complejidad, en este caso de cuatro microservicios, y verlo como una entidad única, seguramente es una cosa interesante. Mapear el flujo de las interacciones entre estos microservicios o entidades externas, seguramente es algo interesante a tener. Y, sobre todo, no creo que exista una forma más rápida de tener una visibilidad.